Buenos días, estimadas y estimados maestrantes que forman parte de esta maestría en gestión de responsabilidad social corporativa. En primer lugar, quiero dejar sentado mi agradecimiento a la Universidad Técnica Particular de Loja por haberme permitido formar parte de la planta docente dentro de esta maestría mencionada. Al haberseme encargado la materia Fundamentación Jurídica y marco legal de la responsabilidad social que forma parte de la malla curricular y se encuentra dentro del tercer ciclo que estamos llevando a cabo. Sin duda, para nosotros en el campo académico, en el campo profesional, es de una valía bastante marcada, pues más allá de permitirnos fortalecer nuestros conocimientos, nos permite desarrollar conjuntamente con ustedes nuevas realidades. Nos permite compartir nuevas ideas dentro de ese trajinar vertiginoso que es particularmente en el derecho, en el campo en el que nos desenvolvemos y en el cual podemos aportar. Así que nuestro agradecimiento a la Universidad Técnica Particular de Loja por permitirnos realizar este trabajo, por permitirnos compartir estos conocimientos con ustedes. sin duda, vale, vale recordar que dentro del desarrollo de esta maestría, la materia que nos corresponde, Fundamentación Jurídica y Marco Legal de la Responsabilidad Social, se viene impartiendo vía virtual, como ustedes lo conocen, mediante tutorías que se llevan a cabo los días lunes y martes de 18 horas a 20 horas, recordándoles que se pueden contactar vía telefónica con nosotros a nuestro teléfono personal 09867-329 o también al teléfono de la oficina, que es el 258-8230, aclarando que a quienes estén fuera de la regional que pertenece a la provincia de Loja, de donde emitimos la señal, debe anteponérsele el número 07, así como también es importante que podamos comunicarnos a través de el correo electrónico, que es mucho más fácil trabajar con el personal, pabevaldivieso.com, y a través de la DELEVA, que es aquel mecanismo comunicacional virtual que tiene la Universidad Técnica Particular de Loja, en el cual ya hemos hecho utilización del mismo en algunas de las labores que se vienen desarrollando, toda vez que estamos ya trabajando en esta materia algunas semanas, algunas semanas, de acuerdo a lo planificado. ¿Cuál es la idea y cuáles son los objetivos trazados en esta materia? Fundamentación jurídica y marco legal de la responsabilidad social. Sin duda, más allá de la parte jurídica, o entrelazándola con el campo empresarial y la responsabilidad que nos corresponde, es necesario que culminada la materia, podamos responder, podamos tener claro qué entendemos por responsabilidad social corporativa. Temas y tópicos jurídicos que vamos a ir desarrollando en esta materia. Y también es importante también que podamos desarrollar de mejor manera y entender cuáles son las reglas de juego que debemos cumplir dentro de la sociedad de la cual formamos parte. Sin duda es importante también que comprendamos cómo aportamos para que nuestra sociedad sea mucho más equilibrada. No es menos trascendental que nos planteemos de quién, la siguiente interrogante, de quién depende que mejoremos la convivencia en la cual coexistimos. Un objetivo de la manera de interrogante que también debemos tener presente es ¿somos responsables o corresponsables de los antagonismos extremadamente marcados que existen en nuestra sociedad? Otra idea que debe quedar bien clara en el desempeño de nuestro actuar. Esperamos mucho de los demás para tomar la iniciativa de emprender en la construcción de una nueva sociedad. Y también plantearnos, ¿estamos dispuestos a enfrentar las diversas inequidades sociales que existen al momento en nuestra sociedad? Objetivos que sin duda son sumamente importantes y que engloban no sólo la materia, sino un poco más allá de esa verdadera responsabilidad que debemos tener como seres humanos para aportar en la construcción de una nueva sociedad, en la edificación de esa convivencia que nos lleve a una verdadera paz social. Dentro de las generalidades, o antes de llegar a hablar de las generalidades, creo que es importante que dejemos sentado también algo sobre los objetivos planteados. Sin duda, en la preparación que ustedes están llevando a cabo, en esta materia podemos encontrar alguna ayuda que nos permita trazar un camino o por lo menos que nos permita y que nos ayude a despejar ciertas dudas o nos direccione a construir iniciativas para ser partícipes de la construcción, de la edificación de nuevos escenarios para mejorar esa convivencia social, en las que sin duda se involucra el sistema productivo en el cual se entrelazan decisiones, actividades, intereses y actos tanto públicos como privados. Dos estamentos de gran envergadura que forman parte de esa sociedad debidamente regulada de la cual formamos parte y llamada Estado. Ya en el tema de las generalidades, la temática introductoria sin duda nos enlaza el sistema de convivencia como personas con ese ámbito normativo, regulatorio, que sale de parte del Estado. dos hechos que van de la mano en un sistema de Estado como el nuestro que es debidamente regulado, es decir, un Estado regulador. En tal perspectiva, la convivencia en mención nos induce a entender que no vivimos aislados del mundo, por lo tanto, cabe en este momento hacernos eco de lo que mencionaba Aristóteles cuando decía solo Dios o una bestia podría vivir alejado de la sociedad y agregaba de manera determinante lo siguiente, ¿Quién no vive en sociedad o es un ser degradado o es un ser superior? En este sentido es evidente dejar sentado que el ser superior podría llamarse Dios no necesita del ser humano porque por las características de su divinidad no depende del ser humano y en el caso de una bestia que podría entenderse como un ser que no necesita tampoco del hombre para vivir, por lo tanto, es necesario entender que la convivencia la convivencia es un hecho cierto que no lo podemos desprender que no nos podemos desprender en esta situación debemos buscar la mejor manera de hacer efectiva o de hacer más llevadera esa convivencia. convivencia 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 que conlleva una responsabilidad compartida de todos quienes formamos esta sociedad de todos quienes de una u otra manera formamos parte de este mundo ¿Sí? En otras palabras es preciso entender a grosso modo que se rompen todos los individualismos que formamos parte de un gran colectivo social dentro de esa convivencia incluso en la que es importante considerar aspectos de sobrevivencia ¿Sí? Esa convivencia que en términos jurídicos en la creación histórica no es otra cosa que una responsabilidad compartida llamada pacto social de acuerdo a esos logros alcanzados por los tratadistas o por los impulsores de ese pacto social llamado llamado Estado con las ideas que nos había otorgado Thomas Hobbes Juan Jacobo Rousseau y también John Locke que fueron dando vida a ese gran pacto social que hoy conocemos como 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 Estado Cabe recordar que dentro de esa responsabilidad compartida todos todos de manera individual o colectiva tenemos nuestro aporte y también tenemos nuestras obligaciones porque en este sentido somos responsables tanto por acción es decir por lo que hacemos o por omisión por lo que dejamos hacer en tal en tal parámetro respondemos tanto por lo que manifestamos de manera voluntaria cuando exteriorizamos nuestro sentir y también somos responsables cuando dejamos hacer las cosas cuando dejamos que cualquier persona tome una decisión sin involucrarnos en la misma y somos también responsables porque dejamos hacer muchas cosas y creemos que porque no nos afecta en lo individual prácticamente no tiene ningún sentido pedir los correctivos que el caso demanda ahí se encausa el sistema jurídico el sistema jurídico es creado a través de un sistema normativo que regula normas que regulan la conducta humana normas que tratan de reglamentar la forma en cómo debemos vivir en sociedad es decir sistema jurídico que nos dice cómo debemos vivir cómo debemos obrar dentro de esta sociedad y en este sentido hay un sistema jurídico que tiene un ordenamiento que se ha dado en llamarlo un sistema jerárquico de normas que tiene cada uno una regulación y que cada uno de esos tiene un peso que seguramente más adelante lo conversaremos y que para facilidad de ustedes puede leérselo en el artículo 425 de la constitución entendido como la jerarquía de las normas jerarquía de normas que busca regular como decíamos anteriormente el comportamiento humano porque unas de las características de la persona del individuo ya sea visto de manera individual o desde el colectivo siempre va a vivir en sociedad siempre todas las actuaciones siempre los actos que emanan de una persona tienen causas y efectos dentro de una sociabilidad es importante en ese en este momento recordarles que esa convivencia sumada a los conocimientos que vamos adquiriendo en esta materia es súper válida pero es mucho más factible de entenderla si con sus experticias podemos irlas compartiendo y que de seguro van a servirnos para ser aplicadas aplicadas en todas las actividades que a futuro podamos hacer sin dejar de lado las labores diarias que ustedes tienen esas experticias que tenemos que encontramos en sus actividades ya sea recogidas en el campo profesional sea como docentes como servidores públicos o también dentro de esas actividades empresariales de carácter privado que ustedes pueden tener experticias que nos van a servir sin olvidar por cierto que todo lo que conversemos que todo lo que desarrollemos en esta materia para nada son verdades absolutas porque existen tantos criterios en base a los a las formas de pensar de cuántos tratadistas puedan existir así como también a cada una de esas realidades que ustedes pueden ir plasmando a esto debemos acoplarle algo que es importante sin duda y debemos considerar que en el Ecuador se viene discutiendo se viene discutiendo desde el 2008 y vamos encontrando que tenemos en construcción un nuevo modelo que debe más allá del tema político debe entendérselo como un modelo de vida como un modelo de convivencia social que se ha dado en llamar el buen vivir o sumo a causa del cual iremos desarrollando algunas ideas porque es importantísimo ver cómo desde el campo teórico desde el campo doctrinario desde el campo jurídico se viene intentando implementar una una nueva forma de vida un nuevo sistema que es llamado el suma causae con relación al sumario de la materia en mención como ustedes ya conocen pero pienso que es importante recabarlo para en lo posible memorizar lo que nos encontramos desarrollando o recordar los puntos más esenciales creo que es importante que podamos entender que esta está conformada por dos unidades la primera denominada responsabilidad social corporativa en el estado constitucional ecuatoriano que tiene algunos sub puntos importantes como es el concepto de responsabilidad social empresarial o corporativa en la cual nos va delineando los aspectos teóricos fundamentales 1.2 que se refiere a la estructura del concepto de la responsabilidad social corporativa dentro del constitucionalismo ecuatoriano y lo que tiene que ver este 1.2 desglosado en algunos subíndices como es entender que es el estado constitucional dentro del cual se va a desarrollar estas responsabilidad social empresarial o corporativa los sujetos de derecho dentro de este campo fundamentales o fundamentados dentro del estado constitucional que tienen que ver las garantías constitucionales para poder hacer efectivo la responsabilidad social corporativa que tienen que ver los derechos y los principios dentro del campo constitucional y dentro del campo jurídico para ser efectiva esa responsabilidad social empresarial y a especie de interrogante nos nos hacemos un subtema denominado pero que tiene que ver todo lo anterior con la responsabilidad social corporativa es decir todo lo que está engranado en el sistema jurídico constitucional que tiene que ver con la responsabilidad social corporativa que de la cual estamos hablando en la materia dos situaciones que vamos a irlas desarrollando con la finalidad de que se pueda afianzar esa responsabilidad de la cual se viene conversando en el campo jurídico tenemos un tercer punto dentro de la primera unidad y yendo un poco al campo práctico es la utilidad valga la redundancia la utilidad práctica de los temas analizados dentro de lo cual vamos a revisar en términos generales cuáles son los tipos de regulaciones cuáles son las reglas que existen dentro del campo regulativo dentro del campo constitutivo sin dejar de lado los hechos brutos y los hechos institucionales que son ciertas regulaciones que también forman parte de de esta responsabilidad social corporativa luego pasamos a una segunda unidad que está relacionada con el buen vivir y la responsabilidad empresarial social económica y ambiental seguimos con el buen vivir y su relación el buen vivir y su relación con la responsabilidad social empresarial la estructuración de la responsabilidad social corporativa en el ámbito constitucional desde las perspectivas social económica y ambiental por lo que se trata en este sentido de cómo se va a estructurar la responsabilidad social corporativa dentro del ámbito constitucional social dentro del ámbito constitucional económico y dentro del ámbito constitucional ambiental porque es importante que podamos entender esta parte para continuar con la otra idea que tiene que ver con la utilidad práctica que vamos a encontrar en la responsabilidad social corporativa y la relación de esta con el buen vivir o suma causa del cual estamos hablando ya en el desarrollo de la materia y lo que respecta a la unidad 1 lo que tiene que ver a la fundamentación jurídica y marco legal de la responsabilidad social especialmente corporativa creo que creo que es importante dejar señalando antes de continuar que cuando analizamos esta materia inicialmente debemos entender el enlace que busca hacerse crearse sin salirnos de las interrogantes que habíamos planteado como objetivos a donde vamos que responsabilidad tenemos cuáles son los marcos dentro de los que nos desarrollamos y cómo podemos aportar o qué esperamos de la sociedad a la que nos pertenecemos en líneas generales y ahí es cuando se establece los lineamientos básicos de un sistema jurídico el sistema jurídico que debe ser comprendido como ese conjunto de normas reglas y principios que buscan regular el modo de obrar de las personas con relación específicamente a la responsabilidad social corporativa en esta perspectiva el sistema jurídico conforma un sistema normativo dentro de lo que es la legislación vigente es decir es decir crea un marco constitucional partiendo de aquellos derechos naturales partiendo de los derechos universales partiendo de los derechos fundamentales y de los derechos humanos es decir engloba un campo mucho más amplio del que consta incluso solo en nuestra legislación nacional y acogiendo algunos postulados de carácter universal de carácter fundamental y de carácter incluso humano y natural es decir positiviza este sistema jurídico positiviza los plasma en las normas de carácter de carácter nacional y positiviza los principios convirtiendo a los principios que no eran sino ideales o objetivos en normas es decir en reglas que deben ser de aplicación obligatoria más allá de que también es importante hacer hincapié de que estos principios los va desarrollando en normas secundarias llamadas leyes entendidas estas leyes como la manifestación de la voluntad soberana que establecidas en la forma prescrita por la constitución manda prohíbe y permite creando regulaciones de carácter mandatorio de carácter prohibitivo y normas de carácter permisivo si se puede entender en términos en términos generales faculta facultando a través de estas regulaciones a los a los órganos estatales de control para que plasmen regulaciones incluso más allá de la de la norma más allá de la de la ley a través de decretos a través de ciertas regulaciones institucionales a través de de reglamentos incluso a través de ciertos instructivos que son normas de menor jerarquía pero que deben ser aplicadas dependiendo de las potestades que se entregue a cada una de las instituciones en este sentido la responsabilidad social corporativa en el estado constitucional de derecho nos dice que consiste en establecer de manera clara los principios derechos deberes obligaciones y garantías que nos marca la carta magna denominada constitución ley ley suprema que nos muestra el escenario general en el que nos debemos desenvolver carta magna que nos facilita las herramientas para que podamos exigir el cumplimiento de nuestros derechos pero también nos conmina ¿si? a cumplir nuestras obligaciones so pena de caer en algún tipo de sanción que siempre está preestablecida en definitiva nos permiten identificar cuál debe ser nuestro aporte a la sociedad que nos pertenecemos especialmente dentro del campo empresarial en el que se incluye cómo hacemos efectivo el derecho a desarrollar actividades de tipo económico cómo desarrollamos protegemos y acrecentamos incluso la propiedad privada siempre y cuando ésta cumpla un fin social y también nos da alineamientos de cómo aportamos ya sea de manera individual o de manera colectiva para alcanzar socialmente ese tan anhelado o bien común o ese tan anhelado ahora llamado buen vivir en el caso del concepto de responsabilidad social empresarial o corporativa podemos decir a grosso modo que es la responsabilidad que asume una organización por los impactos de sus decisiones actividades productos y servicios ante la sociedad y el medio ambiente anteponiendo un comportamiento ético y transparente coherente con el desarrollo sostenible y el bienestar de la sociedad ser socialmente responsable consiste en que las empresas dentro de sus operaciones comerciales exterioricen sus intereses respetando las preocupaciones sociales y medio ambiental es decir las nuevas formas de hacer negocio deben llevar implícito en sus gestiones empresariales procederes sustentables en lo económico en lo social en lo ambiental estrechamente relacionados en otras palabras se trata de abolir o por lo menos disminuir el continuismo de un enriquecimiento extraordinario individual e inconsciente que se ha dado no solo en el Ecuador sino a nivel del mundo en el que a través del mundo empresarial a través del mundo económico se ha amalgamado grandes riquezas sin sin darle importancia al y respetar el medio ambiente el 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 medio dentro de cual nos desenvolvemos con sociedad creando incluso inequidades ¿no? por en tal sentido cuando hablamos de una responsabilidad social corporativa se busca alcanzar o propiciar un equilibrio social equilibrio social que debe ser respetuoso que debe ser solidario incluso que debe ser primordialmente incluyente y no discriminatorio con esta responsabilidad económica permite a los empresarios crear empresas sólidas que motiven el empleo incluso que ahorre costos y que alcance un gran nicho de clientes fijos para que pueda mejorar para que pueda mejorar su campo empresarial pero como decíamos anteponiendo un equilibrio social anteponiendo el respeto a la sociedad de la cual forma parte sin desprenderse de los principios básicos de la solidaridad e intentando y alcanzando ser incluyente para lo cual es necesario que tomemos en consideración que se necesita una responsabilidad social que mejore las condiciones laborales que haga inversiones sociales que estreche relaciones de esa empresa con la con la comunidad así como también que haga efectivo una responsabilidad ambiental que reduzca el impacto ambiental que use las materias primas de manera adecuada y que utilice energías limpias todo esto todo esto un campo de responsabilidad social empresarial que entre sus decisiones actividades y servicios sean producidos pero dentro de un ambiente social un ambiente corporativo un ambiente que permita proteger la naturaleza dentro de la cual coexiste cuando hablamos de la estructura del concepto de responsabilidad social corporativa dentro de ese constitucionalismo ecuatoriano podemos decir que esta estructura está manejada de manera amplia así que podemos partir del hecho de la misma constitución en el artículo 14 en la cual reconoce a la población le reconoce a los ciudadanos la posibilidad plena la posibilidad cierta de que la población viva en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir o suma causa claro son principios bastante generosos bastante ambiciosos porque el mismo hecho de reconocerle a la población que viva en un ambiente sano significa que el estado va a proteger todo el entorno y muchas veces hemos visto que no hay un cuidado adecuado de los daños que puede causar al ecosistema estas grandes fábricas o estas grandes explotaciones de incluso de los recursos naturales por lo que esto esto podrá algún momento conllevar a responsabilidades del estado como tal y debemos entender de que el estado somos todos sin embargo sin embargo es importantísimo es importantísimo que nos vayamos mentalizando mentalizando de que como estado tenemos la corresponsabilidad para con los ciudadanos de manera individual y colectiva de crear las de crear los mecanismos suficientes que nos permitan tener un verdadero ambiente sano y que el equilibrio ecológico sea totalmente marcado es decir que podamos garantizar realmente un buen vivir para esto es necesario implementar por ejemplo una doctrina de vida en la que desde el campo empresarial se conciba a la vida de una sociedad a la vida colectiva como ese estamento que hay que protegerlo es decir que vayamos a ese sistema sustancial en el que más allá de ser productivos más allá de buscar un emprendimiento más allá de buscar mejores guías para el campo empresarial entendamos que por sobre todas las cosas está el ser humano que en realidad hagamos efectivo ese anhelo del cual se viene hablando y que pongamos al ser humano incluso por encima del capital incluso por encima del campo empresarial otorgándole y tratando de proteger su ambiente de manera equilibrada solo ahí podríamos hablar de que existe una responsabilidad social complementaria entre todos quienes hacemos esta sociedad de manera individual y aquellos que están conformando la misma sociedad dentro del campo empresarial a tal punto es que a tal punto es esa necesidad que la constitución ecuatoriana declara de interés público es decir nos pertenece a todos y así mismo nos obliga a involucrarnos porque es un interés público y lo público significa de todos que tenemos la obligatoriedad de preservar el medio ambiente la obligatoriedad de conservar los ecosistemas la obligatoriedad de velar por la biodiversidad e incluso proteger la integralidad de ese patrimonio genético del país preservando el medio ambiente y evitando daños ambientales así como también cuando estos existan realizar una recuperación de aquellos espacios naturales degradados no sé si se me ocurre en este momento cómo quedará todo ese oriente después de las explotaciones mineras y que tendremos que hacer como ecuatorianos para recuperar esos espacios naturales que sin lugar a dudas quedarán degradados esperemos que por ejemplo las regulaciones a través de estas concesiones la fiscalización el cuidado hayan hayan inculcado y estén protegiendo este ambiente incluso que pueda ser reforestado y recuperado en términos generales en este sentido conmina conmina el marco constitucional si a los sectores tanto público como privados si para que en lo posible se haga el uso de tecnologías ambientalmente limpias si esto esto sin duda dentro de esa perspectiva en la que se viene manejando el mundo de preservar y de cuidar el planeta razón por la cual aquí la constitución prohíbe prohíbe el desarrollo producción incluso la tenencia la comercialización el almacenamiento y uso de contaminantes orgánicos agroquímicos tecnologías organismos genéticamente modificados para la salud que puedan deteriorar el ambiente en el cual nos desarrollamos nos desenvolvemos los ecuatorianos ya cuando hablamos de ese marco constitucional cuando lo desarrollamos cuando lo desarrollamos a esa estructura a esa estructura constitucional ecuatoriano tenemos que recordar que dentro de nuestro sistema constitucional y ustedes pueden revisar la la constitución en el artículo uno en la primera línea dice que el ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia que significa que significa esto de de que el ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia significa que cambiamos un modelo cambiamos todo un sistema jurídico ya dejamos de ser simplemente ese estado de derecho en el que se decía que el estado funciona de acuerdo al desarrollo que se encuentra plasmado en sus regulaciones todo lo que existía en las leyes era lo que se podía hacer lo que estaba prohibido y lo que estaba sancionado cuando hablamos de un estado constitucional de derechos y justicia lo que han llegado a definir los teóricos constitucionalistas es como ese estado sustancial en el cual la constitución deja de ser ese conjunto de principios bonitos sino que establece que esos principios vienen a ser normas que deben regularse de estricto cumplimiento y por eso es importante que en esta parte nos detengamos un poco de que no debemos confundir un estado de derecho con un estado constitucional de derechos y justicia si ustedes pueden analizar la diferencia es entre derecho y derechos el anterior desde que estamos en la vida republicana 1980 1830 perdón tenemos un estado de derecho es decir ese estado de la ley todo lo que está en la ley debe hacerse acá hablamos de un estado constitucional de derechos mientras cuando hablamos del derecho se concibe al derecho como ese conjunto de normas reglas y principios que buscan regular el ordenamiento jurídico de un estado cuando hablamos de los derechos hablamos de ese conjunto de facultades de ese conjunto de atribuciones que los seres humanos tenemos para reclamarle al estado que nos lo entregue que nos lo confiera que nos lo proteja por lo tanto por lo tanto hay una marcada diferencia que debemos considerarla por qué porque vamos a ver más adelante que este estado constitucional de derechos hace que cada uno de esos derechos sean justiciables incluso trata de afianzarlos a través de algunas instituciones jurídicas llamadas garantías como lo veremos más adelante por lo que podemos decir de que estas disposiciones constitucionales estos principios que están ahí son plenamente ejecutables y justiciables entendiéndose como principios normas y no sólo como principios ideales en el estado de derecho todos estos principios sólo eran efectivos y ejecutables cuando se habían desarrollado en una en una ley ahora no todo lo que consta en la constitución son principios normas que podemos exigirlos claro siempre y cuando el sistema jurisdiccional que es el encargado de hacerlos cumplir a través de de fallos y sentencias que entren dentro del de este mundo contemporáneo se habitúen a la necesidad imperiosa que tenemos los ciudadanos los ciudadanos los entes del estado para que a través de esa autotutela incluso le exijan al mismo estado el cumplimiento pleno de esas disposiciones principios normas que se encuentran dentro del marco constitucional como un medio para la efectivización de la justicia como un medio para alcanzar ese equilibrio dentro de la de la sociedad como parte esencial de aquella responsabilidad social corporativa de la cual estamos hablando y lo decíamos en este sentido ustedes tienen que haber escuchado hablar quienes no son abogados por supuesto los abogados conocen a profundidad este tema de un sistema garantista es decir de esos derechos creados para garantizar para ser efectivos para proteger los derechos que forman parte de ese andamiaje normativo en favor de los ecuatorianos que no es otra cosa que un vínculo un vínculo que nos obliga que nos obliga de manera directa a decidir por parte del estado una protección para hacer los efectivos es decir es vinculante una esas garantías son vinculantes son obligatorias son principios que deben aplicarse de manera directa lastimosamente de un tiempo de un tiempo acá existen un sinnúmero de interpretaciones y no se le ha dado la valía que requiere este garantismo hemos encontrado algunos percances en los que por parte de de las esferas de las esferas gubernativas no se ha acoplado no se ha acoplado sus actuaciones a este sistema constitucional de derechos y justicia del que venimos hablando sin embargo sin embargo es importante decirlo que es un marco constitucional como es lógico vive un tiempo de transición como es lógico vive dentro de los inicios de una construcción y más allá de los temas políticos sin duda va a ser un eje fundamental para el crecimiento de nuestra sociedad dentro de la cual debe desarrollarse de manera efectiva la responsabilidad social corporativa podríamos podríamos decir que el sistema constitucional marca claramente el campo de acción en los principios de aplicación de los derechos especialmente cuando considera a todas las personas comunidades pueblos nacionalidades y colectivos como titulares de sus derechos incluyendo a la naturaleza disponiendo que su ejercicio se regirá por los siguientes principios nos da alrededor de 11 principios y creo que es oportuno hacer hincapié un poco en su lectura que son que los derechos se podrán ejercer promover y exigir de forma individual o colectiva ante el estado que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos deberes y oportunidades que nadie puede ser discriminado y que el estado adoptará medidas de acción afirmativa un tercero que los derechos y garantías serán de directa e inmediata aplicación ante cualquier servidora o servidor público administrativo judicial ya sea de oficio o a petición de parte que no se exigirá condiciones o requisitos que no estén establecidos ni en la constitución ni en las leyes que los derechos serán plenamente justiciables y que no podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento que ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales que en materia de derechos y garantías constitucionales las servidoras y servidores públicos administrativos o judiciales deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia que todos los principios y los derechos son inalienables irrenunciables indivisibles independientes y de igual jerarquía que el reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas comunidades pueblos y nacionalidades que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento el contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva será y que será inconstitucional cualquier acción o omisión de carácter regresivo que disminuía menoscabe o anule el ejercicio de los derechos que es el más alto deber del estado y que consiste que el más alto deber del estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la constitución que el estado y sus representantes están obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por falta o deficiencia de los servicios públicos que el estado ejercerá de manera inmediata el derecho de repetición y que el estado será responsable por detención arbitraria o error judicial retardo de injustificado o inadecuada administración de justicia razón por la cual es importantísimo razón por la cual es importantísimo que revisemos el primero los derechos se pueden ejercer promover y exigir de manera individual o colectiva ante el estado cabe señalar que el estado está representado por diversas autoridades que investidas de ciertas potestades y de ciertas competencias están obligados no de manera personal sino en nombre del estado a garantizar el cumplimiento de los derechos constitucionales es decir todos los servidores públicos de cualquiera de las instituciones desde el conserje hasta el presidente de la república de acuerdo al artículo 229 de la constitución son servidores públicos por lo tanto son ellos los que realizan ciertas actividades no de manera personal sino en nombre del estado por lo tanto es el estado el que tendrá incluso que responder por ciertas eventualidades o situaciones que se den por lo que podríamos decir en este sentido que es un principio básico que los derechos los ejercemos no ante un alcalde no ante un prefecto no ante un director de una institución no ante un juez no ante un legislador no ante un presidente los derechos que nosotros de manera individual y colectiva los ejercemos es ante el estado por lo tanto si es que existe algún error incluso luego veremos que se acciona en contra del estado y no necesariamente en contra de cualquier individuo por más cargo o dignidad que pueda ejercer uno de los principios que es importantísimo que que se se viene discutiendo incluso dentro del contexto internacional y ha sido manejado y ha implementado dentro de la legislación nacional es el derecho de igualdad es decir todos somos iguales ante la ley indistintamente indistintamente si presentamos reclamos o exigimos el cumplimiento de derechos todos somos iguales ante la ley pero también debemos entender de que debemos cumplir nuestros deberes así como exigir el goce de las mismas oportunidades el derecho de igualdad es tan amplio que por lo tanto bajo ningún pretexto bajo ningún pretexto podemos ser discriminados pero tampoco bajo ningún pretexto podemos discriminar a otras personas a otros ciudadanos aquí aquí valdría decirte que no existe argumento válido alguno por parte de ningún servidor público y por parte de ningún empresario que permita menoscabar el goce y el ejercicio de los derechos consagrados en la constitución a tal punto que el estado está obligado a adoptar medidas de acción afirmativa que promueven la igualdad de las personas dictan medidas alternativas que no son otra cosa que el dictar ciertos beneficios en contra de algunos grupos que históricamente han sido afectados y que son considerados como vulnerables por ejemplo las personas con capacidades diferentes las personas de la tercera edad ciertas comunidades o pueblos indígenas ancestrales entonces el estado es el que el que tiene que obligarse el estado tiene que obligarse a dictar políticas y regulaciones que les devuelvan históricamente que les devuelvan lo que les hemos arrebatado históricamente por ejemplo vamos a vamos a tener vamos a poner un ejemplo de las medidas de este tipo de medidas que buscan devolverle al ciudadano y a las ciudadanas ciertos derechos que les han sido que les han sido arrebatados históricamente por ejemplo la ley de cuotas que hablaba que se hablaba en el campo electoral la mujer fue rezagada por muchos años históricamente por lo tanto estas medidas afirmativas son aquellas que le que le comienzan a devolver el rol protagónico estableciendo parámetros de igualdad de género con relación digamos al hombre medidas afirmativas que deben alcanzar que deben lograr esta igualdad entre las personas devolviéndoles devolviéndoles los espacios devolviéndoles los espacios a través de los parámetros regulativos que alcancen esa equidad esa igualdad simplemente como como una compensación histórica por el daño por la degradación de la cual se les ha dentro de la cual se les ha afectado históricamente otro de los de los derechos de los principios y derechos que son sumamente importantes son estos derechos y garantías fundamentales y constitucionales que deben ser aplicadas de manera directa aquí aquí es importantísimo y en el ecuador todavía no aterrizamos de manera de manera clara muchos de los derechos garantías obligaciones y deberes constitucionales derechos y garantías humanas derechos y garantías naturales incluso aquellos derechos y garantías que son fundamentales todavía todavía muchos servidores públicos creen que pueden ser aplicadas solo si constan en una ley no estas son de aplicación inmediata de aplicación obligatoria solo por el hecho de ya estar constando como principios normas como como derechos en la en la constitución si dejemos algo en claro todos los derechos todos los principios todos los deberes y todas las obligaciones que consten en la constitución deben ser aplicados sin necesidad de que exista de que existan normas secundarias que los que los desarrollen o que los hagan conocer por el hecho mismo de constar ya en la constitución son de aplicación inmediata ningún servidor público puede sobretexto de que no consta desarrollado en una ley negar el ejercicio pleno de cualquiera de los derechos que existan en el sistema jurídico y particularmente en el campo constitucional ¿por qué? porque todos estos derechos podemos reclamarlos todos estos derechos son justiciables dentro de un estado constitucional de derechos y justicia sin que pueda existir ningún tipo de pretexto sin que pueda existir ningún justificativo por la falta de disposición legal y reglamentaria lastimosamente más allá del avance constitucional que hemos tenido en el ecuador hay muchos pretextos todavía en las instituciones no sólo para proteger garantizar nuestros derechos sino incluso de repente en tramitología pequeña cuando queremos acceder a a a simplos documentos existen un sinnúmero de regulaciones pretextosas existen un sinnúmero de instructivos que que tiene que pagar que que tiene que pasar por toda una burocracia de repente para conferirnos un documento que siendo público se trata de ocultarnos en este sentido hay que aclarar que otro de estos principios es que ninguna ley o reglamento puede restringir los derechos ni las garantías que constan en la constitución por lo tanto es importantísimo que esto lo tomemos en consideración toda vez que como les decía todavía falta ir acoplando bastante el ejercicio o la los alcances que tiene esta constitución otro de los principios es de que todos los servidores públicos están obligados a aplicar la legislación vigente ni muchas veces nos encontramos todavía nos encontramos en el sentido de que por miedo por temor por cualquier pretexto existe todavía una falta de conocimiento de los servidores públicos de las obligaciones que tienen de aplicar todo el sistema todo el sistema vigente es más nos encontramos que hay ciertas instituciones en las que comienzan a crear en las que comienzan a crear ciertos ciertas regulaciones por encima de la ley y por encima de la constitución situación que está prohibida y que en este principio de la constitución nos aclara que todos los servidores públicos tienen que cumplir la legislación que existe sin necesidad de que puedan estar construyendo o forjando ciertos marcos normativos aquí aquí es importante también dejar en claro que la constitución nos dice nos dice que no existen niveles en cuanto a los principios y derechos constitucionales porque es importantísimo considerar que en esta constitución se rompió un esquema de ponderación de derechos incluso incluso universales que estaban categorizados y en este caso la constitución nos dice que todos los principios todos los deberes todos los derechos son de igual jerarquía situación que habrá que algún momento irla acomodando porque en parte nos ha traído más problemas que virtudes pero que es importante entender lo de que el tema de los principios y de los derechos constitucionales tienen una jerarquía de alto nivel y que en esa perspectiva se trata de protegerlos de manera bastante amplia de manera general por lo que se dice que todos estos principios y todos los derechos constitucionales deben ser aplicados de manera inalienable de manera irrenunciable de manera incluso indivisible e independiente y que tienen estos igual la misma jerarquía otro de los principios importantes es que por ejemplo los derechos fundamentales humanos y constitucionales no pueden excluir a los demás derechos especialmente cuando estos están relacionados con la dignidad de las personas cuando están vinculados a la dignidad de las comunidades de los pueblos y de las nacionalidades indígenas el principio que el principio que tenemos en este momento es sumamente importante y nos dice de que todos los derechos consagrados en la constitución son progresivos y textualmente nos dice que todo todo o todo acto que afecte un derecho o que lo haga regresivo debe entendérselo y debe tenérselo como nulo razón por la cual nos dice que será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya que menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de estos derechos por lo tanto cuando cuando nos sintamos afectados y vulnerados en un derecho especialmente cuando se crea una norma que vaya a a la regresividad manifiesta de estos derechos deberá pedirse deberá accionarse y deberá pedirse que que sea declarado nulo por cuanto afecta la progresividad de los derechos otro de los principios es de que el estado a través de sus gobernantes y servidores públicos están obligados a respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la constitución y que en caso de no hacerlo se condiciona a reparar las violaciones de estos derechos de las acciones o de las omisiones prestadas por los servidores públicos recuerden lo habíamos dicho que no necesariamente en un inicio se puede reclamar al funcionario al servidor público sino al estado al estado como tal por la responsabilidad contractual que existe por la responsabilidad contra terceros que existe dentro de la legislación incluso dentro del derecho administrativo por lo que en este en este caso el estado el estado tan solo después de hacer las correcciones después de de ejercer el arreglo correspondiente incluso después de de hacer el pago por altas indemnizaciones recién puede ejercer el derecho de de repetición en contra de de aquellas personas responsables del daño causado a un ciudadano es decir recién el estado puede puede cobrar al servidor lo que ocasionó por en las en las indemnizaciones en el ecuador no se han dado todavía no se han hecho efectivo el derecho de repetición recién parece que se se iniciará un derecho de repetición a aquellos diputados y responsables que en algún momento cesaron a los jueces de la corte nacional y que nos costó a los ecuatorianos hacer indemnizaciones por sobre los 300 350 mil dólares a cada uno de de estos jueces cesados si mal no recuerdo eran 21 uno no no ejerció este derecho por lo tanto por 20 y ustedes ya se pueden dar cuenta que son más de 70 millones de dólares que los ecuatorianos tenemos que pagar por la irresponsabilidad de 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 estos servidores públicos que seguramente tendrán que responder servidores que en algunos están todavía como asambleístas otros están como como dignatarios prefectos como alcaldes y y son irresponsabilidades pero que es una legislación que en el fondo va a va estableciendo estas responsabilidades por lo que ustedes deben tener claro que tarde o temprano tendrán que responder por lo que es importante de que cuando se sientan afectados en sus derechos puedan buscar la posibilidad incluso de no callar porque ahí es cuando vamos deteriorando una sociedad sino ejercer ejercer los derechos que les les da la la constitución razón por la cual incluso lo mismo sucede cuando existe una detención arbitraria cuando existe un error judicial o o cuando existe retardo injustificado o inadecuado de la administración de justicia o cuando también sus derechos han sido violados cuando no han sido tutelados de manera efectiva en el campo judicial y por la violación de los principios y las reglas del debido proceso este artículo es importantísimo todo este artículo es importantísimo del principio del ejercicio de los derechos y que por eso hemos considerado pertinente dentro de esta materia toparlo y en esta conferencia hacer un poco de hincapié pasando pasando al otro subtema nos referimos a los sujetos de derechos fundamentales en el estado constitucional es necesario entender que la constitución de la república del ecuador establece cuatro tipos de sujetos que son titulares de derechos recordemos que antes los únicos que eran sujetos de derechos históricamente eran las personas ya sean naturales o jurídicas ¿por qué? porque se dice que solo ellos tenían personalidad jurídica sin embargo la constitución de Montecristi va un poco más allá y establece cuatro tipos de personas que son las personas ya sean naturales o jurídicas las comunidades pueblos y nacionalidades indígenas los colectivos y le da derechos a la naturaleza en este sentido es necesario entender que las personas son todos los individuos de la especie humana y que se dividen de acuerdo a nuestro código civil en personas naturales y personas jurídicas que las personas naturales somos cada uno de los individuos y que las personas jurídicas son aquellas corporaciones y fundaciones son aquellas corporaciones y fundaciones es decir son todos los individuos agrupados sean en cualquier tipo de asociaciones y que de acuerdo al código civil como lo decíamos son las conocidas como fundaciones y corporaciones que han sido un poco ya más reguladas en algunos campos por ejemplo las corporaciones eran todo ese tipo de empresas que existían y en este momento tienen sus regulaciones individuales sino la ley de compañías en el campo en el campo privado y en el campo público aquella ley que regula las empresas la ley orgánica que regula las empresas públicas que son que son regulaciones que ustedes deberán tener en cuenta las comunidades pueblos y nacionalidades que hay que recordar que el ecuador es un estado pluricultural y multietnico y que se reconoce constitucionalmente a las comunidades a los pueblos y a las nacionalidades otorgándoles personería o personalidad jurídica no solo otorgándoles digamos personalidad jurídica sino ciertas facultades de gobernanza en cada uno de sus espacios o circunscripciones territoriales en el caso de las nacionalidades incluso se les reconoce se les reconoce potestades jurisdiccionales recuerden que en la constitución se creó la justicia indígena más allá de que todavía existe estamos bastante cortos en cuanto tiene que ver a la regulación de esta potestad sin embargo se les reconoce se les reconoce la posibilidad de que hagan pleno ejercicio de ese derecho consuetudinario consuetudinario que lo han venido ancestralmente aplicando pero también es necesario que podamos entender de que claro aún falta aún falta por construir los escenarios dentro de los cuales se pueden marcar tuvimos un conocimiento de un tema de que se quiso extralimitar también la la justicia indígena e incluso quiso tomar medidas fuera de su jurisdicción fuera de su circunscripción territorial por lo tanto habrá que todavía ir amoldando ir amoldando estos escenarios pero lo importante es que la corte la corte la constitución de la república del ecuador los considera como sujetos como sujetos de derecho y y esto y esto es importante porque cuando hablamos de la responsabilidad social corporativa deberá tomarse en cuenta todos estos derechos para que sean contemplados dentro de las actuaciones dependiendo del lugar en que puedan ejercer este campo empresarial los colectivos que igualmente son son reconocidos dentro de de los derechos constitucionales a quienes se se les otorga ciertas facultades ciertas atribuciones dentro de sus organizaciones para defender algunos campos de acción y por ejemplo principalmente con aquellos de índole social o con aquellos de índole comunitario como por ejemplo había un colectivo los yasunidos que son aquellos que se les reconocía personería jurídica con la finalidad de que puedan en nombre de una parte o en nombre de un pueblo en este sentido por sentirse afectados dentro de ciertos parámetros ambientales que puedan ejercer estos derechos derechos que están consagrados y que están concebidos y que están atribuidos dentro del campo constitucional y lo que es un poco novedoso es este cuarto sujeto de derecho que es la naturaleza a cual se les reconoce algunos derechos que pueden ser incluso reclamados en su nombre en nombre de la naturaleza por alguna persona ya sea de manera individual o de manera colectiva tratando tratando de otorgarle estas facultades con la finalidad de que accione al estado ante el estado para proteger el medio ambiente para proteger la naturaleza para proteger el entorno en el que vivimos es importante que consideremos esto y hago hincapié que sería valiosísimo que profundicen un poco el tema de lo que vamos a analizar es lo que tiene que ver con las garantías constitucionales garantías constitucionales que no son otra cosa que mecanismos jurídicos o instrumentos reforzados de protección que permiten o hacen posible evitar mitigar o reparar la vulneración de un derecho establecido en la constitución el objeto principal que tienen las garantías es proteger los derechos consagrados en la constitución para algunos tratadistas dicen que las garantías no son otra cosa que los derechos creados para proteger los derechos constitucionales y en este sentido es necesario que entendamos que la constitución ecuatoriana nos habla o reconoce cuatro tipos de garantías o cuatro clases de garantías las garantías normativas las garantías institucionales las garantías jurisdiccionales y las garantías relativas a las políticas públicas en este sentido en este momento podemos hablar de las garantías normativas que son aquellos principios y reglas que están encaminadas a conseguir que los derechos fundamentales consagrados en la constitución estén efectivamente asegurados se preocupa si se puede entender de que las normas que rigen en la sociedad estén adecuadas estén adecuadas y construidas de manera no perfecta pero sí de manera perfectible en otras palabras que las normas que rigen la conducta de los seres humanos estén elaboradas de manera adecuada no sólo siguiendo los formalismos dentro del proceso de construcción de una norma sino que en lo posible puedan ser efectivamente aplicadas buscando esa esa armonía dentro de la convivencia que al ser la ley aquella manifestación de la voluntad soberana entendida como la decisión delegativa del pueblo que manda o prohíbe o permite se reconozca la amplitud de los derechos se limite al mínimo las restricciones y se asegure de manera adecuada su cumplimiento tenemos entre las garantías normativas las siguientes por ejemplo la supremacía de la constitución la constitución que se entendía como ese pacto social en el que las disposiciones las disposiciones regulativas o las normas de cumplimiento obligatorio están parametrizadas y tienen un orden tienen un orden que debe que debe respetarse pero que cualquier norma debe estar supeditada a lo que contempla la constitución razón por la cual por ejemplo hablamos de que la supremacía de la constitución nos dice el artículo 424 que todo lo que está dispuesto en la constitución está por encima de cualquier otro nivel normativo y si revisamos el artículo 425 de la constitución vamos a encontrar que ahí está el orden de las normas y nos dice que la primero está la constitución después están los tratados y convenios internacionales luego vienen las leyes orgánicas luego vienen las leyes ordinarias luego vienen los reglamentos los decretos las ordenanzas los reglamentos inferiores los instructivos en fin en fin un sistema que siguiendo la pirámide kelseniana nos dice que hay un orden que respetar y se complementa cuando en la parte más alta estando la constitución se dice que esta maneja la supremacía en cuanto a todo el sistema normativo otra de las garantías normativas es por ejemplo el respeto de los derechos en nombre del estado todos los servidores están obligados a respetar y hacer respetar el derecho consagrados en la constitución y no solo los servidores incluso el resto de ciudadanos estamos obligados a respetar estos derechos consagrados en la carta magna también otro de las garantías normativas es importantísimo que se considere la prohibición de restringir derechos o sea no se pueden no se pueden una vez conferidos reconocidos en la constitución los derechos ninguna autoridad ningún ciudadano puede restringirlos puede prohibirlos con su simple voluntad razón por la cual se complementa por ejemplo la obligación reparatoria que es otra de las garantías normativas que la contemplamos en el artículo 11.9 porque es el estado es el estado el que el que está obligado a cubrir ciertas indemnizaciones por los daños que haya causado cualquiera de sus servidores públicos en el sentido cualquier daño que se que se ocasione por un servidor por las actuaciones que realiza en representación del estado tendrá que ser tendrá que ser reparado y como ustedes pueden ver no es que repara el gobierno de turno sino la reparación la hace el estado es decir se hace sendas indemnizaciones con recursos que nos pertenecen a todos los ecuatorianos otro tipo de garantías son las institucionales o extrajudiciales que no son otra cosa que mecanismos de protección que la constitución otorga a determinadas instituciones es decir a través de estas garantías busca precautelar busca controlar busca regular el ordenamiento constitucional el sistema en el que se incluye el sistema de gobierno y también la forma de estado que tenemos razón por la cual estas garantías estas garantías son cuáles el control constitucional control constitucional que es ejercido por la corte constitucional que no es otra cosa que ese sistema jurídico en su mayor expresión es interpretado y resuelto por la corte constitucional ejerciendo ejerciendo un sistema de control concentrado es decir cualquier decisión cualquier problema cualquier contradicción que exista y si llega dentro del campo dentro del campo de la justicia al final de cuentas a través de una acción extraordinaria de protección a través de una consulta o a través de una interpretación quien toma la última decisión es el máximo organismo constitucional que en el ecuador lo ejerce la corte constitucional no es una función del estado sin embargo al parecer tiene poderes omnímodos y está por encima de cualquiera de las funciones del estado incluso estaría por encima de la función judicial por encima de la función legislativa incluso por encima de la función ejecutiva hablamos en este caso de la presidencia de la república otra de las garantías institucionales es el principio de separación de poderes no es otra cosa que recogiendo las ideas que nos vendieron los revolucionarios de Francia allá por 1789 creando el nuevo estado creando la nueva república nos da la separación de poderes buscando el equilibrio de la república como un sistema de gobierno que se basa en la independencia de funciones claro nosotros tenemos al momento cinco funciones se le ha otorgado funciones al aparato electoral y al aparato de control social y participación ciudadana sin embargo sin embargo estas no ejercen actividades como funciones sino ciertas potestades o facultades de control que no viene al caso mucho desarrollarlo para no desviarnos pero lo básico es de que hay la separación de poderes la independencia de funciones situación que deberá irse desarrollando de mejor manera otra de las garantías institucionales es el principio de legalidad pues no puede existir ninguna regulación más allá de la norma todo lo que está debidamente regulado debidamente construido como norma todo lo que está constando en la ley puede aplicarse en ninguna autoridad ningún ningún ciudadano puede irse más allá de lo que existen las normas ni pedir el cumplimiento de requisitos extremos que no estén contemplados en la ley caso contrario se violaría el principio de legalidad es decir todo actuar todo actuar para ser sancionado única y exclusivamente puede hacérselo si se encuentra regulado dentro del sistema jurídico de nuestro estado otra de las garantías institucionales institucionales es la promoción de los derechos humanos por la defensoría del pueblo esta entidad es la encargada de precautelar incluso de patrocinar y de cuidar que no se vulneren los derechos humanos de las personas toda vez que en caso de hacerlo puede el mismo estado ser sancionado con sendas sin indemnizaciones a través de demandas de carácter internacional y otra de las garantías institucionales es la autonomía que es ese poder de autogobernarse que se les ha entregado a los gobiernos seccionales como son los municipios los consejos provinciales y cierta cierta medida autonómica también a las juntas parroquiales a través de este sistema de distribución de la gobernanza como es la descentralización que también se encuentra contemplado en el artículo 1 de la constitución con relación a las garantías de políticas públicas son instituciones jurídicas que permiten vincular la existencia de los derechos con el ejercicio pleno operativo y obligatorio de las decisiones políticas tomadas en el ámbito público es decir desde las esferas del Estado y aquí podemos decir que estas garantías de políticas públicas son son relaciones relaciones que tienen que fortalecer el Estado especialmente en la construcción de políticas que deban más allá de un gobierno convertirse en políticas de Estado que deben aplicarse por todos los ciudadanos y por todos los sistemas de gobernanza indistintamente de los periodos para los cuales hayan sido elegidos entre estas garantías tenemos por ejemplo el vínculo la vinculación estrecha entre derecho y política la participación ciudadana y universitaria y la eficacia de los derechos del buen vivir en cuanto tiene que ver a las garantías jurisdiccionales es importante lastimosamente el tiempo ha volado pero a ver vamos a ver lo de las garantías jurisdiccionales que no son otra cosa que aquellas decisiones de carácter judicial que permiten afianzar en la mayoría de los casos judicial que permiten afianzar de manera efectiva los derechos constitucionales consagrados en la carta magna mediante acciones de carácter constitucional que se pueden aplicar tenemos el habeas corpus judicial que está relacionado con la libertad de las personas y los derechos conexos con la acción de protección que es aquella que trata de precautelar todos los derechos fundamentales consagrados en la constitución el habeas data judicial que tiene que ver con la protección de los derechos de los datos personales de un individuo incluso su corrección y todo esto el acceso la información pública que es un derecho que como lo habíamos ya conversado en algún momento con ustedes en una de las clases viene ya desde allá desde 1993 en la creación de una ley que busca y que luego en la constitución de Montecristi se lo ha constitucionalizado valga la la expresión y que busca transparentar y que el ciudadano común y corriente pueda acceder a la información pública el otro la garantía jurisdiccional como es la acción extraordinaria de protección que tiene que busca que busca controlar y precautelar un debido proceso de carácter judicial y la acción por incumplimiento que es aquella que se plantea con la finalidad de que los servidores públicos o este particularmente cumplan se los combine de manera de manera clara a cumplir sus actividades aquí cabe decir que que el habeas corpus la acción de protección el acceso a la información pública y el habeas data son acciones que se presentan ante los jueces de cada circunscripción territorial jueces ordinarios que conocen las materias civil que conocen por ejemplo la materia de inquilinato laboral de menores que en nuestra legislación se transforman o se les dan las competencias se les prorroga las competencias creándolos como jueces constitucionales y con relación a la acción extraordinaria de protección y a la acción por incumplimiento que son aquellas que se plantean ante la corte constitucional que es el máximo organismo no tenemos mucho tiempo como para para profundizar un poco lo habíamos hecho sin embargo si alguien tiene una duda podríamos luego conversarlo es importantísimo que tomen en cuenta el tema de las garantías jurisdiccionales porque está contemplado en gran parte de las evaluaciones y me gustaría que bueno la última semana seguramente estaremos profundizando se nos queda algo de material que en este sentido vamos a tratarlo en las próximas clases a desarrollarlo tanto en la videocolaboración que tenemos planificada así como también en el chat académico que todavía está por ventilarse por hoy no tenemos mayor tiempo queremos agradecerles que puedan hacer la revisión de esta conferencia queda también subido ahí un poco de datos esenciales que en las diapositivas pueden ustedes revisarlo y estaremos estaremos absorbiendo cualquier interrogante que ustedes puedan formular por hoy muchas gracias por permitirnos compartir estos conocimientos y no